Los objetivos de la siguiente presentación son, en primer lugar, justificar brevemente el fundamento básico del conjunto de técnicas cromatográficas para, a continuación, describir la técnica de la cromatografía en capa fina y el proceso experimental para su aplicación. Por último, se mostrará un ejemplo de la aplicación de dicha técnica al reconocimiento y evaluación de la pureza del ácido acetilsalicílico, obtenido mediante la reacción de esterificación del ácido salicílico con el nidrido acético. La cromatografía en capa fina, como el resto de técnicas cromatográficas, se basa en la distinta afinidad que poseen los componentes de una mezcla entre una fase estacionaria y otra fase móvil que se desplaza a través de la primera. En el caso de la cromatografía en capa fina, generalmente la fase estacionaria es una capa de gel de sílice capaz de absorber agua en su superficie y que está depositada sobre una lámina de aluminio para darle consistencia. La fase móvil o el huyente suele ser una mezcla de disolventes que asciende por capilaridad a través de la fase estacionaria, arrastrando más o menos velozmente cada componente en función de su mayor o menor afinidad por la fase estacionaria o por la fase móvil. Esta mayor o menor afinidad va a venir dada habitualmente por la relación entre la polaridad de las moléculas que componen la mezcla y la polaridad del huyente, ya que siendo la fase estacionaria una fase claramente polar, podremos obtener distintas separaciones jugando con la polaridad del huyente. Para eso podremos utilizar mezclas de disolventes a veces bastante complejas para lograr la polaridad adecuada que nos permita la separación deseada. Por ejemplo, en este caso, si A es el componente que tiene mayor afinidad por la fase móvil y C el que tiene mayor afinidad por la fase estacionaria, cuando el huyente asciende a través de la fase estacionaria podremos observar cómo poco a poco van separándose los componentes formando manchas separadas, ya que el componente A es arrastrado preferentemente por la fase móvil, mientras que el C es el que queda retenido preferentemente por la fase estacionaria, teniendo B un comportamiento intermedio. A medida que el huyente va ascendiendo, la separación se va haciendo mayor hasta lograr una separación lo suficientemente adecuada para permitir la caracterización de los distintos componentes de la mezcla. Para aplicar esta técnica, en primer lugar se corta la placa cuidadosamente en función de la cubeta cromatográfica que se vaya a utilizar, teniendo en cuenta lógicamente su tamaño, y también deberemos considerar el número de manchas que tengamos que desarrollar. Posteriormente, se traza con lápiz una línea sobre la cual aplicaremos las manchas de la muestra. Esta línea base deberá estar situada de modo que quede por encima del nivel del huyente, de modo que éste no disuelva las manchas. Con un capilar se realizan sucesivas aplicaciones de cada muestra en sus puntos correspondientes, que habremos identificado antes, pues por supuesto con claridad, y de modo que dejemos secar cada mancha antes de una nueva aplicación de la muestra para que logrando una concentración adecuada, estas manchas no sean demasiado extensas. Posteriormente, se deposita la placa con ayuda de unas pinzas dentro de la cubeta, que habrá estado, y esto es importante, previamente tapada con el huyente introducido, de modo que el aire en su interior se encuentre saturado con los vapores del huyente. Poco antes de que el frente del huyente alcance el extremo superior de la placa, se retira con las pinzas y rápidamente se marca con un lápiz el frente de disolvente. Esto hay que hacerlo con rapidez, ya que muchas veces los huyentes son muy volátiles y el frente de disolvente deje de observarse rápidamente. La identificación de los componentes de la mezcla puede realizarse de distintos modos. El más sencillo y claro es el empleo de patrones de sustancias puras de referencia. Por ejemplo, si este es el desarrollo de las manchas de una muestra problema y esta es la mancha correspondiente al componente A, a una sustancia pura que previamente hemos introducido aquí como patrón, pues es bastante probable que esta mancha corresponda al componente A. Por tanto, hemos identificado su presencia en la mezcla. Otro modo de identificar sustancias o grupos de sustancias es mediante la llamada razón de migración o coeficiente R sub F. Se define como el cociente entre la distancia entre una determinada mancha y la línea base y el recorrido total del huyente. En este caso, por ejemplo, B partido por A sería la razón de migración o coeficiente R sub F de esta mancha. Este coeficiente, siempre que utilicemos unas mismas condiciones en cuanto al huyente y en cuanto a fase estacionaria, es bastante reproducible y como comentábamos anteriormente, permite una identificación relativamente clara de sustancias o grupos de sustancias. Es importante precisar que muchas veces las manchas son poco visibles a la luz ordinaria, pero lo son bajo la luz ultravioleta, bien porque contengan sustancias fluorescentes o bien porque la propia capa tiene una sustancia fluorescente que emite una luz de color verdoso y de esa manera los distintos componentes de la mezcla, como veremos posteriormente, pueden apreciarse como manchas oscuras. Cabe también indicar que habitualmente se emplean sustancias reveladoras que producen coloraciones específicas para determinados grupos de sustancias, bien a la luz visible o por fluorescencia bajo luz ultravioleta. En este ejemplo podemos observar el desarrollo de un problema que consiste en el producto obtenido tras la síntesis del ácido acetilsalicílico. Podemos observar aquí la mancha problema junto con la mancha correspondiente a un patrón de ácido acetilsalicílico puro y un patrón de ácido acetilsalicílico que es la impureza que probablemente pueda estar presente en dicho producto. Podemos observar entonces como a la misma altura del patrón de ácido acetilsalicílico tenemos la mancha de la muestra problema y aquí a la altura del ácido salicílico no tenemos ninguna mancha y luego por tanto podemos considerar que el producto obtenido es ácido acetilsalicílico de una pureza elevada. Si aquí hubiéramos obtenido otra mancha podríamos entonces considerar que había una impureza importante de ácido salicílico. Así pues, en esta presentación hemos explicado los principios básicos de la cromatografía en capa fina como ejemplo representativo de las técnicas cromatográficas en general para posteriormente describir las distintas etapas implicadas al ejecutar esta técnica así como los distintos modos de interpretar sus resultados en cuanto a la identificación de los componentes de la mezcla. Por último, hemos mostrado también un ejemplo relacionado con la identificación del ácido acetilsalicílico y la evaluación de su pureza.